Muy bien, en este vídeo vamos a discutir el tema de la contracción del espacio. De nuevo, vamos a hacer los problemas de dos maneras. Usando la fórmula general que nos dice que la longitud no propia es la longitud propia partido por gamma. Veamos que esto es al revés que en el tiempo, aquí una pequeña pausa. En el caso del tiempo, la conexión que existe es esta de aquí. Como este numerito siempre es mayor que 1, pues el tiempo propio siempre es más pequeño que el tiempo no propio. Aquí pasa un poco al revés. Cuando observamos un objeto, la longitud aparente para nosotros fuera del sistema del objeto siempre es un poquito más estrecha, un poquito más pequeña porque estamos dividiendo por algo mayor que 1. Entonces estos problemas los podemos hacer de dos maneras. Podemos hacerlo como problemas de contracción o podemos hacerlo como problemas con las fórmulas de Lorentz, que es lo que haremos en la segunda parte. Muy bien, vamos con este problema. Dice que tenemos una nave espacial que sobrevuela a una cierta velocidad, 0,99, y dicen que a bordo de la nave la tripulación mide una distancia de 400 metros. Como esta distancia está medida en un sistema que se mueve con la tripulación, pues la longitud propia es la que miden dentro de la nave. Y veis, nos piden una longitud, por eso estamos en problemas de longitud y no de tiempo. Primera pregunta, ¿qué longitud miden los observadores de la Tierra? Y segunda pregunta, si ahora tenemos dos observadores o uno y o dos en la Tierra, fijaos que en el sistema de la Tierra esta distancia está en reposo, no se mueve, ¿de acuerdo? Si está fija, entonces esta va a ser la nueva longitud propia y nos preguntan qué es lo que mide la tripulación. Así que vamos paso a paso. Entonces empezamos por el A. Como digo, esos 400 metros, vamos a llamarle L, es la longitud que está midiendo desde la nave y por tanto es propia desde la nave. Así que como siempre, vamos a elegir dos sistemas de referencia, un sistema S que vamos a colocarlo en la Tierra y un sistema S'. Ya digo que esto da igual quién sea S y quién sea S', pero bueno, cuando hay algo que se mueve es más intuitivo, cuando la Tierra es el otro. Llamaré ese al de la Tierra, pero ya digo que no es obligatorio. Vale, tenemos este sistema que se mueve con velocidad U y esto es la nave. Perfecto. Ya tenemos identificados los sistemas y ahora la longitud. Como digo, la longitud la estamos viendo desde la nave, así que vamos a llamar L0 a esos 400 metros desde la nave. Esto es L0. Por tanto, usamos la fórmula de la contracción del espacio, ¿cuál será la longitud media desde la Tierra? Pues será L0 partido por gamma. Es decir, 400 metros partido por 1 partido por raíz de 1 menos U cuadrado entre C cuadrado. Recordad que gamma es el inverso. Así que esto es 400 por la raíz de 1 menos paréntesis 0,99C entre C al cuadrado y esto nos va a quedar 56,4 metros. ¿Vale? Pues ya está. Ya tenemos nuestro primer calculito. Visto desde la Tierra, viaja tan rápido que a pesar de que la nave real es 400, parece tan pequeñita como lo veis aquí en este dibujo. Parece que está completamente estrechada. Vamos con el apartado B. En este caso, fijaos que lo que nos dicen es que dos observadores en la Tierra están separados 56 metros. ¿Vale? Fijaos que nos están aquí intentando confundir porque como este numerito es el mismo que este ¿Vale? Alguno rápidamente pensaría Ah, como antes me ha salido que la longitud es esta pues entonces lo que ve desde la nave es 400. No, pero no funciona así. Estamos midiendo cosas diferentes. ¿Vale? Estamos midiendo eventos medidos en sistemas diferentes. Así que vamos con cuidadito y decimos, vale, ahora en el sistema S' estaremos midiendo la longitud no propia que será L0 de nuevo partido por gamma. Así que será 56,4 partido por 1 partido por raíz de 1 menos u cuadrado partido por c cuadrado. Es decir, 56,4 por raíz de 1 menos 0,99c partido por c al cuadrado. Y esto sale aproximadamente 8 metros. Así que fijaos el sistema en tierra está observando esa nave y la ve muy estrechita parece que tiene 46 metros ¿Vale? Y eso lo que significaría es que ellos piensan que están a la misma distancia que la anchura de la nave. ¿Vale? Hay una pequeña coincidencia. Pero en realidad son dos cosas diferentes. Porque visto desde la nave esos 56 metros realmente se ven mucho más pequeñitos. Se ven como 8 metros. He dicho que iba a hacer el problema por Lorentz pero no, no lo voy a hacer. Los problemas de contracción del espacio por Lorentz son un poco confusos porque fijaos que tenemos que inventarnos nosotros los dos instantes de tiempo los que medimos la longitud. Y eso introduce más ambigüedad. Así que prefiero hacer otro problema para aclarar un poco estas ideas. ¿Vale? Esto de la base es importante porque hasta ahora lo que hemos trabajado es con problemas subidimensionales. Aquí tenemos un sistema en tres dimensiones. ¿Vale? Pero fijaos que lo único que importa en este caso es en qué dirección se mueve la velocidad. Porque esa contracción del tiempo mejor dicho del espacio y esas transformaciones de Lorentz solo afectan a la dirección paralela al movimiento. Si tuviésemos el prisma moviéndose en diagonal mi recomendación sería coger unos ejes torcidos. Es decir, cambiar a unos ejes así de tal manera que el problema vuelva a ser un problema en una dimensión. ¿Vale? Así que bueno con esa advertencia fijaos que nos están pidiendo nos están diciendo que la altura del prisma a medida desde S vale A y cuánto vale el volumen del prisma real en S'. Fijaos que S' es el sistema vamos a ponerlo aquí que se mueve se mueve con el prisma. ¿Vale? Y eso significa que todas las longitudes que midamos serán propias. En este caso solo la del eje Z. ¿Vale? Las otras dos no se ven alteradas. Así que la H que nos están dando en realidad es una longitud no propia y por tanto es más pequeña que la real. Entonces ¿cuánto valdrá la altura medida en el sistema propio? Bueno, pues será H partido por gamma. ¿De acuerdo? Perdón. Lo he puesto al revés. Voy a poner el cerito que yo creo que sería mejor. Por seguir la atracción. la longitud propia en este caso es gamma por la no propia. ¿Vale? Esto vale A así que esto nos queda 1 partido por raíz de 1 menos 0,8C entre C al cuadrado por A y esto nos queda aproximadamente 1,67A. Es decir vuelve a pasarlo de siempre en el sistema que no se mueve que no viaja con el objeto las longitudes parecen más pequeñitas. ¿Vale? Esto parece más cortito de lo que es en realidad. En realidad mide 1,67 pero nosotros lo vemos como A ¿Vale? Porque lo estamos viendo más estrechito. Entonces el volumen en el sistema S' será base por altura y el volumen en el sistema S será base por altura que en este caso era A. ¿Vale? Así que fijaos no solo las longitudes se contraen sino por consiguiente también los volúmenes. ¿Vale? Hay un campo de la física muy bonito que es mecánica de fluidos estelar donde hay los efectos de relatividad teniendo en cuenta que las estrellas y muchos planetas son gaseosos pues teniendo una cierta densidad el volumen aparente cambia entonces los cálculos digamos del tamaño de la estrella el volumen de la estrella se tienen que corregir con estos efectos relativistas. Pero bueno estos dos ejemplos ilustran esta idea de la contracción del espacio son bastante sencillitos y espero que os aclaren un poco las ideas. ¡Gracias! ¡Gracias!